Vámonos inmediatamente porque se quiere un festival de Cueca en la Ciudad del Alto. Edison, tienes invitados especiales. Efectivamente, Fabiola, yo me encuentro desde la Plaza Mayor de San Francisco y es que se viene el Festival Internacional de la Cueca que se va a realizar en la Ciudad del Alto. Pero para que nos den más detalles y fechas, justamente se encuentra con nosotros Lucas, que nos va a dar todos los detalles. Lucas, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días. Bueno, hoy día estamos arrancando el Festival de la Cueca en este Día del Amor. Estamos haciendo un encuentro de 18 elencos. Estamos desde el día 21 hasta el día 24, a partir de las 19 horas, en el Teatro Raúl Salmón de la Barra. El ingreso totalmente gratuito. Y bueno, estamos muy contentos de poder hacer este evento para todo el beneficio de la población alteña, ¿no? Y de la Ciudad de La Paz también. Bueno, y justamente hoy vamos a tener una pequeña muestra nosotros aquí para todo el público. ¿Qué cueca vamos a presentar en este momento? Bueno, ahora vamos a presentar una cueca bastante movida porque es una cueca de Tarija, que es la cueca más rápida que tenemos. También recalcar que tenemos invitados desde Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba. También está habiendo gente desde Perú para mostrar toda esta diversidad que es el arte de la cueca. Y vamos a estar muy contentos de poder mostrar toda esta linda danza que nos representa tanto a todos los bolivianos. Perfecto. Ustedes ya saben, la invitación está hecha para que vayan a la Ciudad del Alto y no se pierdan este Festival Internacional de la Cueca para que vean esta danza tan típica de nuestro país, tan linda. ¿Estamos listos, chicos, para bailar? ¿Ya calentaron motores, piernitas? ¿Sí? Bueno, pues nosotros lo dejamos con este baile. Obviamente, danza cuequita tarijeña. ¡Y vamos con esa cueca pa' mi tarija querida! Soy hijo del moto Méndez, soy mendeño, soy zapateo y violín, san lorenceño. Soy hijo de las praderas, tigre o vero, Guadalupán es mi voz, no lo niego. Guadalupán es mi voz, no lo niego. Guadalupán es mi voz, no lo niego. Nunca nos separarán ni los sueñen. Y después de esta hermosa presentación, ya sabe que se viene el Festival de la Cueca en la Ciudad del Alto y vamos a pasar a otro tema porque nosotros estamos interrumpiendo a la mejor radio, la más escuchada.